Lo de nunca acabar, una nueva amenaza extorsiva se registró en la manzana y lote 20 barrio 6 de Alto Trujillo en un establecimiento de vidriería donde delincuentes dejaron un cartucho explosivo envuelto dentro de una carta extorsiva donde lo piden al dueño del local la suma de 30 mil soles para no atentar con su vida ni la de su familia Este lugar de los hechos llegó personal de la unidad de desactivación de explosivos UDEX a cargo del técnico Ángel Santoyo Puicón para desactivar y retirar el artefacto explosivo el mismo que fue encontrado en la puerta principal del local Iba a atender esta emergencia de alto riesgo que han dejado una carta extorsiva que le están pidiendo 30 mil soles, un cartucho de enamita, es un artefacto explosivo real El personal UDEX, hemos llegado acá al lugar de los hechos para poner la calma en esta vidrería también estamos invitándolo al señor al propietario para que acerque a la comisaría y ponga su denuncia correspondiente Según informó el técnico responsable de la UDEX, la dinamita sería puesta a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley, pero lo más probable es que sea destruida, pues esta carga es de alto riesgo se ha naturalizado, se ha desactivado por el oficial Leiva, que es un personal UDEX bien preparado somos 8 efectivos acá en la tercera macro región, este es un artefacto explosivo totalmente muy peligroso, letal Bueno, ahorita vamos a darle cuenta al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público para ver, para poder destruirlo o si no ponerlo a disposición pero más posible es destruir para evitar daños materiales y daños personales y también así evitar lesiones contra el personal policial en dicha comisaría De otro lado pidió a las personas que son víctimas de extorsión, denuncian los casos para que así la Policía Nacional pueda dar con los fascinerosos Se supo que en lo que va del año son 16 extorsiones con artefactos explosivos Bueno, desde enero hasta ahorita ya son 16 extorsiones con artefactos explosivos algunas de nosotros dando cuenta al Ministerio Público hemos destruido como también otras han detonado pero lo principal acá es poner la cama en el lugar de los hechos Les invitamos para que vayan a la comisaría y hagan su denuncia correspondiente para que así pueda el personal de investigaciones pueda rastrear el número telefónico que deja en la carta extorsiva y puedan llegar al lugar ¿Perdón?